Joyas Prestadas La respuesta que soy yo quise ofrecer algo diferente a mi público sin hacer un cambio drástico Quise regresar con temas de mucho carácter, de mucha personalidad, de letra fuerte, muy expresiva Entonces quise ofrecerles eso y pensé en hacer un disco de covers, completamente covers Con las canciones que habían grabado y que habían hecho popular otras artistas Entonces que había la casualidad de que cada uno de estos temas se presta para una versión Paul Entonces pensé, pues hacemos dos discos con las mismas canciones en versiones diferentes Este tema de Basta Ya que fue interpretado hace 16 años por Olga Tañón La inspiración de Marco Antonio Solís es un tema que en aquel tiempo a mí me gustaba muchísimo Yo lo escuchaba en algo de guau, qué letra, qué interpretación Y pensé que es algo en lo cual vivimos muchas mujeres, especialmente mis fanáticas se pueden identificar con él Los temas que yo elijo no necesariamente los vivo yo, pero hay alguien que lo esté escuchando que pueda vivirlo Todas hemos vivido una relación en la cual sentimos que no somos apreciadas y que tira nuestro amor a la basura, como dice la canción Y por eso que escogí ese tema Basta Ya como primer sencillo porque creí, pensé que muchas de mis fanáticas pueden identificarse con él Que algún día ya no te puedan recordar Siempre, Jenny Rivera siempre está envuelta en todo lo que es su música La idea de este disco fue completamente mía el concepto, desde el título hasta las canciones, todo Entonces cuando me ofrecen el libreto del script del video, también lo tengo que aprobar Gracias a Dios mi disquera tiene mucha confianza en mí y yo creo que ya más o menos creen que mis ideas puedan funcionar Así es que tuve algo que ver, pero en realidad el Ricardo Moreno, que fue el director del video, fue la idea principal de él Yo solamente digo sí Ya no te puedo recordar Muchas gracias Muchas gracias Muchas voces me han inspirado y han influido en mí, en mi gusto musical, en mi carrera artística Al principio pues sería de las que incluía en este disco Joyas Prestadas Rocio Durcal, sin lugar a duda, Lupita D'Alessio, Rocio Jurado, Isabel Pantoja, Marisela, Dulce, Ernita Nazario O sea hay muchas, tantas, tantas, pero esas serían las principales en realidad Esas mujeres que existieron antes que yo y que Dios les prestó esa voz No se imaginaban que ellas grababan y que su voz iba a ser tan impactante para una mujer que se iba a convertir en cantante después Wow, he grabado con personas que ni siquiera me imaginaba grabar con Paulina Rubio Olga Tañón, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, Ricky Martin Toda esa gente, Tito el Bambino, toda esa gente me invitó a mí a grabar Y yo me siento tan bendecida y es un gran honor de que piensen en mí para grabar con ellos Yo les digo que sí a todos, ya, ya, hay que grabar lo que quieran Para mí sería una gran bendición grabar con Vicente Fernández, con Pitbull, con Mark Anthony Y creo que no es imposible, todo eso quisiera lograrlo Yo cuando era niña, mi papá me ponía a cantar en casa Me llevaba a sus concursos de aficionado, a sus clases de canto Él quería ser cantante Y deseaba con todo su corazón que su hija siguiera sus pasos Pero no era lo que yo quería, yo siempre quise una carrera académica Hacer feliz a mi mamá con mis calificaciones era lo máximo para mí Quería ser maestra, abogada, psicóloga, socióloga, algo, algo que tuviera que ver con mi inteligencia No necesariamente con un talento Entonces, el ser cantante fue lo más lejos que te pudieras imaginar No era lo que yo deseaba Pero cuando decidí quedarme en esto En 1993 grabé mi primer disco como hobby, como pasatiempos Mi papá ya tenía su disquera y yo tenía acceso a los músicos y estudios de grabación Y fue ahí donde yo decidí, le voy a grabar un disco a mi papá Tantos años que él quiso que yo fuera cantante Ahora se lo voy a regalar, just for fun Nada más para jugar Pero yo jugando la música, no tomándola en serio Había tantas personas en esta industria Que me dijeron, que decían No puede, no lo va a lograr No parece artista Es mamá soltera de tres Tiene su historia, bla, bla, bla No, no la va a hacer de cantante Entonces, a mí me dolió eso Porque yo estaba, como te digo, jugando a la música No era lo que yo deseaba Pero nada más por terca Por demostrar que sí podía lograrlo Pensé, me voy a quedar en esto un par de años Para demostrarles que sí puedo Y sí les demostré que podía Pero ya pasaron como 13 años desde eso Y ya es a muchísimo tiempo Desde 1999 fue cuando decidí quedarme Cuando decidí decir sí a mi carrera Porque había tantos nos Que me decían que no la podía hacer Yo creo que soy guerrillera Porque es una combinación de los dos Vienen factores de mi padre y factores de mi madre Para ser la mujer que yo soy Pero creo que puedo decir que soy terca como mi papá Persevero como mi padre Y soy fuerte como mi mamá También mi mamá soporta y aguanta muchas cosas Entonces, de ahí salí yo Y yo más que todo puedo decirte que Las experiencias de la vida son las que me han hecho así Siempre me ha demostrado Dios Me ha demostrado la vida y el destino Que las cosas puedan parecer negativas Y detrás de cada cosa negativa Dios tiene algo positivo para ti Entonces, era algo negativo que me decían Que no podía hacerlo Pero si yo luchaba, si yo me sacrificaba Si yo me sacrificaba, si yo me esforzaba Y seguía perseverando Entonces, iba a lograr lo que yo quería Y eso es verdad en este caso también El momento en el cual yo dije Aquí estoy Y no me voy hasta que yo quiera irme Fíjate que fue en el 2005 Cuando grabé el disco Para Andera Rebelde y Atrevida Y que canté en el Kodak Theater Hace algunos meses Quizás un año anterior Yo había ido a ver a Pepe Aguilar cantar ahí Y a otros artistas Y yo ni siquiera pensaba que esos lugares Eran demasiado grandes para mí Y para nuestra música Porque en realidad Un artista de banda y de norteño No se presentaba en esos tiempos En teatros Era de nightclubs Era de jaripeos De rodeos Nuestra música Entonces yo miraba Cantar a otros grandes artistas En el Kodak Theater Y cuando me invitaron a mí A cantar ahí I was like Wow Es un teatro Qué lujo Qué prestigio Y ahí fue donde me gustó Mucho, mucho más Ya mi carrera Pensé Cuando vi que estaba lleno ese lugar Y que di un concierto de tres horas Me gustó la cosa I was like Esto I could do this Esto puedo Puedo hacerlo más seguido Después que te entregué Toda mi vida Pasa por mi mente Que soy una mujer muy bendecida Y muy afortunada Porque no me puedo imaginar Haber crecido Desde mi niñez Y mi adolescencia Pensando que esto era Lo que yo quería hacer Creo que estaría Un poco frustrada Pero como me vino Todo esto de sorpresa Me vino todo esto De un querer demostrar De que sí podíamos Las mujeres hacerlo Lo gozo Lo gozo muchísimo Lo gozo mucho Entro a mi oficina Veo todos mis premios Y reconocimientos Mis discos de oro Y de platino Y... Y pienso Wow Qué bendición Qué bueno es Dios Y qué lindo es el destino Claro que luché mucho Trabajé muchísimo Me sacrifiqué mucho Pero este... Lo bonito es cuando Cuando ya lo ves hecho Y pienso que... Qué lindo Qué bonita experiencia O sea qué bendición Que Dios me da Al poder vivir estas cosas Yo Hola fanáticos Yo soy Jenny Rivera Y quiero darles las gracias Por su cariño Por su apoyo Por estar conmigo En las buenas Y en las malas Por apoyar mi persona Mi vida Mi carrera Y... Por quererme como me quieren Soy una mujer muy bendecida Porque tengo un excelente Y bello público Gracias Gracias por tantos años De apoyo y de amor Se los agradezco De todo corazón Deseo también De todo corazón Que mi disco Joyas Prestadas Sea uno de sus preferidos Y que se enamoren De este disco Como lo he hecho yo Gracias Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te va a hacer Un error